¡Avanzamos! ¡Paso firme! ¡Seguimos imparables con todos nuestros éxitos recorriendo todo el Perú! ¡La voz que hace suspirar, corazones! ¡Mariela! ¡Mariela Cerná! ¡La reina del sur! ¡Ay, será la chuta! ¡Porque no te os llegue! ¡Y muy pronto llegamos a Bolivia! ¡Mariela Cerná! ¡Cantando y encantando! ¡Y no se me amas como yo te amas! ¡Y Mariela Cerná pronto en todo Bolivia! ¡Cora sube la anuncia! ¡Para contratos en Perú! ¡921-22-26-79! ¡9-56-60-18-19! ¡En Bolivia! ¡Al 608-06-77-89! ¡O al 608-09-2203! ¡A quién le importa mi vida! ¡A quién le importa lo que hago! Único representante en Bolivia ¡Gustavo Morales Herrera! ¡Mariela Cerná! ¡Espérala!